La anécdota que más recuerdo de la universidad eran los concursos de oratoria que se daban en los primeros ciclos. En aquella época logré descubrir la diferencia entre lo que es la oratoria y lo que es la declamación. Muchos de los participantes en los primeros cursos declamaban. Yo fui el único participante que realizó una oratoria. Aquello ocasionó un conflicto entre los participantes que supo dirimir la licenciada Cecilia Ansaldo, que era nuestra profesora en castellano, otorgándome el primer premio por haber participado en aquel concurso de oratoria, no de declamación. Muchos profesores marcaron nuestra formación, pero si me invita a escoger uno sería el doctor Carlos Estarella Merino, quien nos recibió al grupo que inició la carrera en el preuniversitario. Y en los siguientes ciclos, no solamente nos enseñó la cuestión académica, sino parte de nuestra profesión, cómo actuar frente a la vida real ya. La época en que yo estuve en la universidad, había todavía una gran diferencia entre el docente y el alumno, pero una relación que estaba marcada por el profesionalismo. Los profesores muy respetuosos, muy exigentes con los alumnos y a su vez los alumnos a medida que iban avanzando en los semestres, en los ciclos que íbamos aprobando, éramos más exigentes con nosotros mismos y sí, también con los profesores para que nos enseñaran. La relación era totalmente académica. Ser abogado, más aún de la Universidad Católica, nos brinda en mi época un campo muy amplio de la sociedad, de la forma de interactuar entre las personas en una sociedad. Aquello me ofrecía, y lo confirmé ya en mi desarrollo profesional, una visión completa, no detallada, pero sí completa entre las relaciones de las personas y sobre todo sus responsabilidades y deberes en la sociedad que vivimos. Las personas necesitamos ser parte o sentirnos parte de algo. Al escuchar, ser estudiante de la Universidad Católica, me identifica, me identifica con un grupo, me identifica con una forma de llevar la vida, me identifica con una responsabilidad. El momento que tengo de la graduación es una especie de mezcla de sentimientos de añoranzas, de miedo, sí, porque dejábamos las aulas y teníamos que enfrentarnos ya a la realidad, a nuestra profesión. Era el momento en que teníamos que probar, no solamente lo que habíamos aprendido, sino que éramos profesionales, socialmente responsables. Algo de añoranza porque sabíamos que algunos compañeros ya nos íbamos a ver poco, pero a su vez la curiosidad y el desafío que teníamos por delante. Tenemos muchas, en mi mente vienen muchas anécdotas, sobre todo los grupos de estudios que hacíamos, los grupos de estudios, las formas como compartíamos nuestras responsabilidades para elaborar las tareas frente a los profesores. Habían profesores que eran más exigentes, habían profesores que nos permitían desarrollar nuestra propia creatividad y sustentarla sobre todo. Es el estudio, el estudio en equipo. Son las mejores experiencias que recuerdo en mi paso por la universidad. El mensaje para la comunidad universitaria y en especial para los estudiantes es el que la universidad está para afianzar una sociedad. Los estudiantes como profesionales que se están formando, no solamente es para el beneficio de ellos, es para que sirvan a la sociedad. Tengo entendido en mi época lo eriza de mantener hasta ahora el lema de la universidad, es ser profesionales socialmente responsables. Nuestra obligación como profesionales no es solo para nosotros, es para la comunidad, es para la sociedad. Mi nombre es Víctor Manuel Anchundia Places, soy y seré Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Traducido por Marie Arias,